Para todos los sabores que por cosas de la vida se nos vuelven complicados Con cariño te lo canta Mari Fede Enamorarse con el alma es complicado, es complicado Dicen que amar como te amo es un pecado, es un pecado Si al entregar nos cometimos un delito, un gran delito Nuestra condena es vivir siempre juntitos amorcito Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida No me interesa aunque la pierda vida mía, vida mía Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida No me interesa aunque la pierda vida mía, vida mía Y de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Y de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Con muchos besos mi amor, pero siempre juntitos, ay que dolor Música Enamorarse con el alma es complicado, es complicado Dicen que amar como te amo es un pecado, es un pecado Si al entregar nos cometimos un delito, un gran delito Nuestra condena es vivir siempre juntitos amorcito Música Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida No me interesa aunque la pierda vida mía, vida mía Y de morir quiero que sea en tus brazos, y de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Ponle sentimiento Wilson Pérez, junto con yo negro año ¡Ay que rico! ¡Marigleve! Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Música 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 Gracias por ver el video.